Hola retadoras, bienvenidas a este último reto MTA Bienestar 2022. Bueno, hoy ya les llegó la lista de compras y el plan nutricional. Entonces, leanlo muy bien, lean todos los documentos que les llegaron porque ahí se les aclaran muchas dudas. En cuanto a la lista de compras, quiero aclararles algunos productos. El yogur griego, que es uno de los que más preguntan, recuerden que en algunos desayunos va a ser la fuente de proteína e incluso en algunos almuerzos y cenas ayuda a completar la proteína. Entonces, es muy importante que lo consigan con un buen aporte de proteína. Digamos que ustedes miren la ficha nutricional y que tenga por porción más de 10 gramos de proteína. Los que mejor aporte de proteína, yo he visto que tienen son los de Pasco, que se consiguen en Carulla y en El Éxito, el de San Martín también, algunos de Color Greek y el de Pricemart, o sea, la marca de almendras. En cuanto a la leche de almendras, en las recetas complementarias les dejé un video donde yo explico cómo preparar la leche de almendras. Si no lo logran bajar, me avisan. Y ahí aprovechamos y guardamos la harinita para hacerla como harina de almendras. Entonces, vean ese video y si es posible prepararla en casa, mucho mejor. La leche de coco, busquen una que sea líquida, ligerita, que no sea la crema de coco que viene en lata porque esa es súper calórica porque es muy grasosa. Entonces, que no sea el agua de coco, sino la leche de coco. El pan, mejor que sea pan integral y de masa madre. En Pereira lo conseguimos en Pancracio, en Carmela, que es el restaurante de Paneso de los Álamos, y el migrato, que es la panadería que queda en el mall de Sonoma en Pinares. Digamos, las que viven en Estados Unidos, hay un pan muy bueno que es el pan Ezequiel, el de empaque naranja también es muy bueno. El plan nutricional tiene un alto contenido de fibra. Entonces, para las personas que no están acostumbradas a consumir mucha fibra, su flora bacteriana no está como tan preparada o tan adaptada para este tipo de alimentos. Entonces, al principio pueden sentir molestias gastrointestinales e incluso estreñimiento. Pero con el tiempo ya van a ir generando esa flora, que es lo más importante también del plan. Si se les complica mucho las dos preparaciones del almuerzo y la cena, yo les sugiero que hagan una sola preparación y adapten, digamos, los nutrientes. Por ejemplo, si en el almuerzo hay carbohidrato, hay proteína y hay verdura, y en la cena solamente hay proteína y verdura, pues simplemente pueden preparar lo mismo, pero no se comen el carbohidrato o viceversa. Si en el almuerzo solo hay proteína y verdura y en la noche hay carbohidrato, pues en la noche pueden complementar con algún carbohidrato de la lista de intercambios. Y por último, hacer la compra semanal de frutas y verduras. Si las frutas se les están dañando, las pueden congelar para hacer batidos la próxima semana o la siguiente. Por ejemplo, la semana 1 hay piña y la semana 2 también. Esa piña, como es tan grande, se puede congelar la mitad y con esa después vamos a preparar el cerdo de la segunda semana. Entonces así vamos aprovechando mejor los alimentos.